Hola amigos, hoy vamos a ver cómo sincronizar un mando para la Switch. Este es un mando que no es el original de Switch, es otro. Y vamos a ver cómo se hace, ¿vale? Para eso tenemos que ir a donde pone mandos. Ahí le damos con el botón A. Aquí le damos a donde pone cambiar el orden o el modo de sujeción. Le damos aquí. Y de aquí, lo que tenemos que hacer, si le damos por ejemplo a, bueno, a por ejemplo que quiero ir aquí, ¿no? Pues ya me dice, ¿veis? Que sujete los Joy-Con y tal. Eso quiere decir que los tengo que sacar de aquí, los Joy-Con, los sacamos. Y entonces es como que entra en modo Bluetooth, ¿vale? Y entonces ya sí, ya es cuando podemos hacer lo del mando. El mando lo que tenemos que hacer es apretar el botón I más el botón Home. Lo apretamos, los dos, primeramente el I y sin soltar el Home. ¿Veis? Y entra en sincronización. Y aquí os pone sincronizado, ¿veis? Y aquí os pone el mando. Y ya pone un poco en detalle, ¿no? Que es la batería cargada y todo esto. Ahora haremos una prueba del mando que funcione bien. Le daremos con el botón B para ir hacia atrás con el mando. Nos olvidamos de los Joy-Con. Y probaremos un juego. Por ejemplo, este, el de Doom. O el Zelda, que es más clásico. Reanudar. Está cargando la partida. Y ya puedo controlar al Sr. Link con el mando. Le echas. Correr. Bueno, pues ya veis que funciona correctamente. Espero os haya gustado el vídeo. Hasta luego.